¿Cómo me avisaron que era ganadora? Pues me marcaron por teléfono y la verdad no me la creí ya. Estuvo muy padre porque normalmente no juego, normalmente no llegamos tan temprano. Jugamos a todos y en ese juego me acuerdo que mi hermano me dijo ¿Sabes qué? Vamos haciendo un cálculo de cuántas pelotas hay. Calculó mi hermano, me dijo el número que iba a poner, le puse un poquito menos y puse mi número favorito y sucedió. Pues la verdad cayó en un momento como que muy bueno, porque pronto me caso, entonces pues fue algo bueno. La verdad es que me gusta mucho de Nigris, obviamente cada jugador tiene lo suyo, pero de qué es. O sea, uno no sabe lo que Dios prepara para ti y puede que el premio sea para ti. Soy Sofía, soy Rayada. Muchas gracias Casas Habital por hacerme partícipe de esto, por poner este tipo de premios, por hacer que esto sea realidad y pues seguir apoyando a Rayados en la vida y en la cancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!